Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen soy pati la tabasqueña amigo y quiero compartir con ustedes esta rica y deliciosa fruta la fruta de los siete sabores se llama yaca guayaca bueno en otros lugares se le conoce de otra de otras maneras esta fruta es muy es una fruta exótica pesa bastante y hay una que crece aún más grande amigo ahora vamos a partir para poder abrir la fruta y sacarle lo que tiene por dentro que es lo que se come o muchos lo hacen en licuado sabe muy rico la verdad que está enorme la verdad y hay unas que crecen aún más grande miren para los que no conocen aún como es esta fruta así es por dentro miren me recuerda mucho a la castaña así es esta fruta así por dentro miren y se le saca toda esa fruta y se hace en licuado o también se puede comer así la verdad que ayuda mucho tanto en los intestinos y también dice que es curativa para el cáncer siente están tiene tantas propiedades la verdad bien amigos así se destapa mi parte y así se saca esta fruta muchos se la comen o mucho como lo vuelvo a repetir la hacen en un licuado que es muy nutritivo la verdad bueno amigo así quedó ya toda la fruta miren ya en ya sacada de la de su cascara y todo así miren así queda la ayacca bueno ahora vamos a licuar ahora más le voy a echar cinco de esta frutita para hacer el licuado ahorita vamos a echarle el agua muchos le echan leche depende al gusto si usted lo quiere con leche pues le puede echar leche dicen que sabe mejor con leche ahora vamos a licuarlo así que no hay nada mejor que por la mañana tomarse un licuado de yaca bueno amigos así quedó nuestro rico delicioso y nutritivo licuado de yaca ahora vamos a vaciarlo aquí en el vaso para tomarlo miren cómo quedó ahora viene la prueba ahora voy a probar amigos es que la verdad tiene un olorcito un poquito así no muy agradable la verdad tiene un saborcito así como entre piña con revuelta con durazno no sé un saborcito así mero muy peculiar pero muy sabroso la verdad y con leche y azúcar al gusto pues si sabe más más rico nada más que yo lo quise hacer completamente natural y lo vuelvo a repetir ayuda mucho en la digestión a desinflamar tu organismo tiene propiedades anticancerígenos en fin tiene tantas cosas nutritivas la yaca mire amigo a esta fruta se le llama la fruta de los siete sabores saben por qué porque la verdad les digo que tiene el sabor mezclado de distintas frutas como piña durazno un tantito de guanábana bueno son los sabores que yo lo encuentro depende del gusto del paladar de cada persona bueno amigos espero y les guste mi vídeo y pues les sirva de mucha información este las proteínas propiedades los beneficios que tiene esa esta rica deliciosa fruta la yaca bueno y invitarles a que sigan viendo mis vídeos suscríbanse comenten compartan activan la campanita denle like y quiero mandar muchísimos saludos a unos amigos que pues tan lindos se han suscrito a mi canal unos de ellos mi amigo jc mapper julio césar que se llama saludos a felipe jiménez gracias amigo saludos a felipe hasta veracruz y saludos a todas aquellas personas lindas pues que se han suscrito a mi canal y pues ya tenía pues tiempecito que no había grabado amigos lo que pasa que pues estaba un poquito saturadísima las personas que me ayudan a grabar mi contenido estaba demasiado ocupada y pues como ustedes sabrán yo solita pues no puedo hacer todo esto verdad y espero en dios pronto pues grabar más seguido gracias amigos bendiciones besitos bye bye